Muchos me llevan pidiendo esto desde hace rato ya, desde que comenzamos a rankear las armas me llevan pidiendo barbaridades así, y por eso estamos hoy aquí. Los mapas pueden condenar o salvar a un Call of Duty, puedes tener buenas mecánicas y jugabilidad divertida, pero si no tenemos buenos mapas, es como no tener nada. Bienvenidos a la mayor barbaridad que me verán hacer aquí en YouTube, un ranking ridículo que no tenía ninguna necesidad de hacer, pero que ustedes me pidieron. Y como siempre, sus deseos son órdenes. Vamos a hacer un ranking de todos y cada uno de los mapas multijugador de Call of Duty. Ojo, solo los mapas de salida, los de DLC podrían tener su propio video aparte, pero aún así sin ellos, estamos hablando de un número al norte de los 200 mapas, en total a lo largo de 16 juegos. Déjenme saber por favor para ustedes cuáles son los mejores mapas de toda la saga, dejen un like si les gustan estos videos, y ya sin más demora, porque esto es largo, comencemos. El peor mapa para mi de toda la saga Call of Duty, Grasna Raid, un mapa que no se entiende como está en las listas de partidas 6 vs 6, no tiene sentido, es asquerosamente grande, el más grande del juego. Tiene de los peores sistemas de respawn de todos, visualmente no es destacable, y sin duda alguna merece este lugar como el peor. Flutter de Call of Duty Ghost, un mapa asqueroso para jugar, tiene 3 líneas claras, sí, pero se divide en demasiadas alturas, la visibilidad no es buena, la acción no se concentra demasiado porque el mapa es muy grande y los respawns tampoco ayudan. Y lo peor, el agua, un agua agobiante, estresante, de la que si caes, ya no podrás salir jamás de lo peor. Santa Sena Boarding Crossing, muy nuevo este mapa, un mapa con una propuesta súper interesante, eso de basarse en una gran autopista me gusta, pero la ejecución es de lo peor. Un mapa demasiado grande, con muchos edificios, demasiadas alturas, las líneas del mapa son muy amplias, demasiado, y la autopista está abarrotada, repleta, mucho más de lo que debería y no deja disfrutar de lo que era un concepto ciertamente interesante. Red Star de Vanguard, creo que este mapa es una remasterización de uno que hubo en los primeros Call of Duty, me parece. Otro mapa gigantesco para un 6 vs 6, con demasiados caminos, demasiadas maneras de jugar, muchas alturas, una plaza principal que es genial para hacer sniping, pero poco más. Es horroroso, te pasarás mucho tiempo corriendo en este mapa buscando enemigos, la ambientación está bien, pero jugablemente es una basura hecha para camperos. Piccadilly de Modern Warfare, otro mapa hermoso, visualmente bellísimo, pero vuelve y juega, es muy grande, demasiadas zonas, demasiados edificios, alturas, los gráficos hiperrealistas, dificultan la visibilidad de los camperos en las ventanas. Otro mapa que no tiene sentido meterlo en 6 vs 6, es realmente hermoso, de los más bonitos que hemos tenido en toda la saga, pero por qué demonios hacerlo tan grande, nunca lo entendí. Downturn de Modern Warfare 3, otro mapa asqueroso en cuanto a su distribución, se aprecia el esfuerzo de la jugabilidad, pero es un mapa terrible para estos juegos que no tienen la mejor movilidad, te demoras mucho en recorrer las tantísimas zonas de caos que tiene, las conexiones no son las mejores, el centro del mapa es una basura y en general es un desperdicio de mapa. Armada de Cold War, un mapa terrible, horroroso, un mapa para guerra terrestre que estaría muy bien, pero es que es demasiado grande para el 6 vs 6. ¿A quién se le ocurrió esto? O sea, me gusta el concepto del mar, de las motos, de nadar, de subir y bajar dependiendo del barco en el que estés, eso está bien, pero es absurdamente grande, pero absurdo. Eso sí, es bonito, pero es injugable. Gustav Cannon es uno de los mapas más odiados en toda la saga Call of Duty y se entiende el porqué. Un mapa tremendamente injusto donde quien se montara en el cañón con un sniper tenía la partida dominada. Hay muy pocas coberturas en el resto del terreno, los spawns son terriblemente explotables y todo nos da un mapa tremendamente frustrante. Euphrates Bridge de Modern Warfare, otro mapa que pudo ser interesante, pero que está muy mal. Tiene buenas zonas, hay momentos que se pueden jugar bien, pero los spawns están muy mal. El puente no es más que un nido de camperos y otra vez es excesivamente grande, es absurdo, además de que está repleto de cosas de edificios que, no sé, no se entiende y no se puede disfrutar al jugar. Numa Numa de Vanguard, un mapa pequeño, con un diseño circular, se aprecia y en teoría, por el diseño simple se debería disfrutar, pero tiene tantas zonas alrededor del centro, o sea, es todo tan complejo, con tantos edificios, alturas, subterráneos, colores terribles, visualmente feo. Es un mapa que pudo ser bueno, pero que terminó en tragedia. Block de Call of Duty 4, otro mapa que es demasiado grande, la ambientación es brutal, es excepcional, de lo mejor, pero el gameplay es malo, muy malo, demasiado grande, largo, difícil de recorrer, con muchas alturas, spots de campeo, una zona central que me recuerda a Red Star, una plaza hecha para que los snipers te maten. Vuelvo y digo, es hermoso, pero no se disfruta para nada, la acción no fluye, no tiene ningún sentido meterlo aquí, en la campaña estaba bien, aquí no. Stonehaven de Ghost, un mapa aberrante, de los más grandes en la historia de la saga, desbalanceado por las alturas, con zonas interesantes, es verdad, buena ambientación, pero es que es tan brutalmente grande este mapa, prácticamente anula cualquier posibilidad de diversión. Turbine de Black Ops 2, sin duda el peor mapa de Black Ops 2, terrible, horroroso, vomitivo, asquerosamente desbalanceado, muy campero, sin ritmo de acción, le da mucha ventaja a los que tienen la altura, intenta ser bueno y equilibrarse con el puente, pero es asquerosamente grande además, tiene muchísimas zonas innecesarias y es un mapa totalmente para el olvido. Miami de Cold War, caso parecido al de Piccadilly, es de los mapas más bonitos en la historia de la saga a nivel visual, pero vuelve y juega, demasiados caminos, demasiados edificios, spots para hacer head glitch, las habitaciones de los hoteles, las piscinas, es verdad que las calles están bien y que la movilidad lo hacen un poquito más disfrutable, pero sencillamente no fluye, la acción es muy pobre en este mapa y es insufrible encontrar a alguien. Prison Break The Ghost, otro mapa asquerosamente grande, terrible de recorrer, que además por las partes selváticas tiene terrible visibilidad, las alturas descompensan la acción, dan mucha ventaja dependiendo de donde spawnees, hay zonas buenas, es verdad, pero la gente campea demasiado en este mapa y no hay ritmo. El USS Texas Dead World War II, un concepto genial que intenta simplemente expandir lo que es Hijacked, mapa pequeño, barco, no es difícil de recorrer, pero en primera tiene un sistema de spawns sumamente estricto, que solo logra que sean de los spawns más explotables de la saga, cualquiera podría campear y dominar, porque además nunca los arreglaron, un desperdicio porque no era tan mal mapa, pero los spawns lo rompen completamente. Vamos con Eagle's Nest de Vanguard, un mapa difícil de jugar, otra vez con conceptos interesantes, tres líneas bien claras, unas mejores que las otras, pero la casa de en medio es terrible, la visibilidad es horrorosa por la paleta de colores, apenas se distingue la mayoría de las skins, tiene demasiados head glitch, demasiadas habitaciones que no dejan fluir la acción, y en general un mapa muy mediocre. Downfall The World at War, uno de los mapas más grandes de toda la saga, demasiado grande, me encanta el diseño, la ambientación, es un campo de batalla a rajatabla, es de lo mejor en ese sentido, pero es demasiado grande, muchísimo, pasas mucho tiempo corriendo para llegar a donde está la acción, que la hay, pero es absurdamente grande y en serio da flojera jugar a este mapa. Aftermath The Black Ops 2, me parece muy extraño tener otro mapa tan malo en un juego con tantos mapas tan excelentes como lo es Black Ops 2, pero es lo que hay, tres líneas bien definidas, pero otra vez, demasiado grandes, demasiadas zonas, toda la zona de los aparcamientos y esa parte en la que hay escaleras y demás es totalmente innecesario y entorpece la experiencia, un buen mapa al que le sobran demasiadas zonas. Exodus The Black Ops 3, un mapa que por la extensión de sus tres líneas debería ser más disfrutable de lo que en realidad es, porque ese muro del medio es terrible, además no sé qué pasó con el desarrollo de este mapa, pero está endemoniado en serio, es de los mapas más bugueados de la historia, crasheos, texturas que no cargan, pantallas azules, cambios de colores, además de que se demora mucho en cargar en prepartida, y no sé por qué, pero, Dios mío, nunca lo arreglaron, una vergüenza este mapa. Stormfront The Call of Duty Ghost, un mapa que siempre me gustó por el cambio climático que tiene a lo largo de la partida, pero no hay mucho más, otra vez gigantesco, tres caminos, bien, y pues al menos no está tan desbalanceado por las alturas, pero no se entiende por qué es tan grande, por qué debe tener tantas zonas, no es un mapa 6 vs 6 y pasa mucho a la factura. Outpost The Warfare 3, visualmente me gusta, pero la visibilidad es difícil, es compleja, es demasiado grande otra vez, tiene muchas zonas, la zona del medio es buena, pero sobra gran parte del mapa que no deja que la acción se distribuya de la mejor manera, totalmente desbalanceado por los spawns y las alturas, y que sencillamente no es divertido de jugar. Overlord The Ghost, un mapa curioso, con buenas zonas, de los más compactos del juego, o al menos con menos zonas, pero que igualmente, demasiados caminos, instalaciones, habitaciones, alturas, ventanas, tiene de todo, muchas zonas de campeo, demasiadas, excesivas, los gráficos del juego no facilitan la visibilidad y es muy difícil jugar aquí. Drone The Black Ops 2, un mapa elemental, de tres líneas en las que dos están bien, el medio y la zona de los silos está bastante bien, pero la zona de las instalaciones es totalmente innecesaria, no se entiende, no tiene, no hay necesidad de que esté ahí, esas alturas, esos caminos, es un despropósito total, que además no es la gran cosa en diseño y tiene muchas zonas hechas solamente para campear. Objebol The World at War, un mapa que pues, bueno, es divertido, no lo voy a negar, pero es demasiado realista, muy realista, es un campo de batalla perfecto, pero no es un buen mapa multijugador, gran extensión, los colores tampoco están bien, la visibilidad no es buena, los spots de campeo que hay son muy cerdos y si bien es divertido, no lo voy a poner más arriba. Subbends The Vanguard, me gusta mucho el concepto, eso de ser más alargado, me gusta, el submarino me agrada el concepto, está bien, pero el mapa en sí, no mucho, se nota que es una zona de la campaña diseñada para eso, para jugarse en la campaña, el mapa es excelente para hacer tiros lejanos, pero para poco más, no te compensa en nada el moverte, no tiene buen ritmo, la acción, pues, no hay, y es otro mapa mediocre. Crown Rollsway de Modern Warfare 2, otro mapa hermoso a nivel visual, pero con hermoso me quedó corto, en serio, es nivel picadilly, pero en primera es muy grande, larguísimo, además, muchas zonas, muchas puertas, edificios, spots de head glitch, las esquinas, lo largas que son muchas líneas, no me gusta para nada la verdad, qué lástima, porque bonito si era. Downpour de Call of Duty 4, haciendo este video noté que todos los Modern Warfare tienen un mapa gris, oscuro y lluvioso, aquí está el de Call of Duty 4, un mapa demasiado grande, con muchos edificios, muchos matojos, demasiado largo para recorrer, no es adecuado para un 6 vs 6, quizás para un 10 vs 10 sí, pero es que además la visibilidad es mala por la ambientación, mucha gente campeaba, demasiado, y resulta, francamente, frustrante. Redwood de Black Ops 3, uno de los peores mapas del juego, a favor tiene que es asombroso a nivel visual, es bellísimo, y los warruns son cosas que me gustan, pero la zona del medio está hecha para campear, hay muchos caminos por los que nadie pasa, muchos edificios con head glitch, zonas que no dejan que la acción fluya, es verdad que le ayuda mucho, como les digo, la ambientación y una que otra zona, pero ni así levanta lo que es un mapa francamente malo. Chasm de Ghost, otro mapa interesante, buen postulado, visualmente atractivo, pero otra vez, grande como el solo y con demasiadas alturas, en serio, hay como 3 o 4 alturas en todo el mapa, que si subterráneo, que si edificios, oficinas, hay demasiadas cosas, y en general, es muy realista, es muy Battlefield, algo muy malo para un shooter arcade como Call of Duty. Crisis de Black Ops 1, un mapa que sinceramente me duele poner aquí, porque me gusta la estructura simple de los 3 caminos, y la ambientación no está del todo mal, pero es demasiado grande para un juego tan limitado en movilidad como Black Ops 1, lamentable que arruinen un gran concepto, metiéndolo en la lista de partidas 6 vs 6. Saint Petrograd, otro de esos mapas de Modern Warfare que visualmente son increíbles, pero que a nivel de gameplay son mediocres, es demasiado frustrante, la cantidad de ventanas y spots para head glitch que tiene, o sea, la cantidad de campeo que hay aquí, los callejones innecesarios, es absurdo, no permite nada que el ritmo fluya, para los asquerosos camperos, es un gran mapa, para los jugadores de Call of Duty de verdad, es terrible. Retailation de Infinity War, un mapa interesante, lindo, pero excesivamente grande, incluso para un juego con movilidad avanzada, o sea, es ridículo el tiempo que pasas corriendo y volando de spawn a spawn, y vuelvo y digo, este juego es de movilidad avanzada, no tiene sentido que mapas así existan en COD, es verdad que la acción fluye algo mejor que en los anteriores, pero no es nada sustancial. Ardenys Forest de World War 2, otro mapa visualmente hermoso, ya les comenté mi debilidad por los mapas nevados, pero los spawns de este mapa son terribles, y más en los modos de objetivos como dominio, el mapa premiaba mucho el campear, hacer spawn trapping, quedarte con un sniper en el puente, lo cual es sumamente injusto y desbalancea mucho la experiencia. Arc Love Peak de Modern Warfare, un mapa entretenido de jugar a decir verdad, pero no está hecho para el 6 vs 6, es genial jugarlo en 10 contra 10 o 12 vs 12, pero para nada está hecho para el 6 vs 6, es demasiado grande, tiene muchas zonas, funcionaría mil y un veces mejor como mapa de modo guerra, ya digo, no es del todo malo, pero no encaja en 6 contra 6. Derail de Modern Warfare 2, un mapa bello, me encantan los mapas nevados, ya les dije, pero otra vez, terrible distribución, muy grande y con muchas zonas, la parte del pueblo, de los trenes, la caseta del medio que solo sirve para campear, difícil visibilidad de a ratos, muchos head glitch, demasiado grande para recorrerlo, y no parece de Modern Warfare 2. Firing Range de Black Ops 4, si miran atentamente el resto del ranking, notarán que no puse ningún mapa repetido, pero este me sirve para aclarar un concepto, desde ya les digo que Firing Range es de los mejores mapas, y está en los lugares altos, pero esta versión, asquerosa de noche, con visibilidad pésima, es verdad que sigue siendo Firing Range y que es buenísimo, pero si no puedes ver lo que tienes delante, no puedes hacer nada, una versión penosa de un gran mapa. Grounded de Infinity War, un mapa que yo no considero del todo malo, tenía buenos spawns y la acción podía fluir por varios momentos de la partida, pero es que es demasiado grande, indecentemente grande, lo salva de estar más abajo en el ranking la movilidad del juego, pero no da para mucho más. Whiteout de Ghost, un mapa interesante también, me gusta mucho a nivel visual, este podríamos decir que solo tiene dos líneas o dos zonas, tiene una distribución interesante, pero ¿por qué demonios es tan grande? ¿por qué? es brutalmente grande, es verdad que se puede jugar, la acción puede fluir, pero no es normal lo mucho que se tiene que correr para encontrar personas, además muchas cabañas, ventanas, una zona de pueblo, otra de helicóptero, demasiadas zonas la verdad, no me gusta que sea tan grande y por eso lo tengo que poner abajo. Gabutu de Vanguard, un mapa con ambientación interesante, me agrada eso, es visualmente bonito y recupera cosas como los botones que tenían los mapas de Ghost, pero me parece muy grande, demasiado grande, la zona del barco desbalancea mucho el mapa nuevamente, hay muchas zonas de campeo y la distribución no es la mejor que podría, aunque he de decir que no es un botrio tampoco, se puede jugar. Crack de Black Ops 1, un mapa que siempre me ha parecido horrible, visualmente es terrible, es de lo peor, está abarrotado, sobresaturado, pero jugablemente no está tan mal, tres caminos otra vez, bien definidos, simples, una gran calle en el medio, es verdad que hay alturas, muchas ventanas y callejones largos, pero otra vez, es demasiado grande para un 6 contra 6. Moscú de Cold War, un mapa que tengo que admitir que nunca me gustó, es un mapa muy complejo en cuanto a su diseño, con demasiadas zonas, es verdad que reconozco que hay momentos en los que la partida fluye bastante bien, y hay zonas muy bien diseñadas, eso no está mal, la movilidad del juego ayuda mucho, pero eso no quita que es demasiado grande y no funciona en las partidas que tenemos en el multijugador. Oasis de Vanguard, un mapa que no es tan malo como parece, tiene una buena ambientación, aspecto gráfico brutal, pero en primera es demasiado grande, muchísimo, y tiene muchas edificaciones, muchas cosas que a veces no dejan fluir la acción, y no tiene nada muy destacable tampoco, lo dejaré por aquí. Carbon de Warfare 3, un mapa que no luce mal, pero a ver, esto es algo que siempre digo sobre mi universidad, ¿a quién carajo se le ocurrió construir esto en una montaña, por Dios? Desbalancea muchísimo el mapa, o sea, porque además hay muchas casas, entonces tienes que poner demasiadas escaleras, demasiados pisos, muchos caminos y no termina de fluir la verdad, y si bien se puede jugar, tampoco es la gran cosa, funciona, pero no demasiado bien. Scorch de Infinity War, un mapa muy bien ambientado, me gusta que esté en el sol, pero creo que se lo complican demasiado con los World Run, hacen que el mapa sea más complejo de lo que debería, y para rematar es bastante grande, y grande para ser futurista, o sea, es demasiado una locura, que se puede jugar bien por momentos, pero tampoco es demasiado bueno. Array de Black Ops 1, un mapa nevado bastante icónico, pero que por su tamaño y por la gran estructura del centro, pues la gente se dividía mucho y terminaba no dejando jugar del todo bien, la gente pues partía la acción, el flujo de acción pues era el que era, y si bien se puede jugar, tampoco es que sea disfrutable. Underpass de Modern Warfare 2, el típico mapa lluvioso de Modern Warfare, como les dije, es una idea ingeniosa la del puente arriba, pero la visibilidad era demasiado limitada para un mapa no precisamente pequeño, que además tiene muchos recovecos, no entiendo por qué hay una cañería en medio del mapa, las casas con escaleras, las ventanas, los spots de campeo, los puentes, y sobre todo, en serio, la visibilidad horrible aquí en Underpass. Sea Edge de Ghost, un mapa muy grande, demasiado grande, con minas por ahí, casas por allá, demasiadas casas, escaleras, zonas, la parte de la mina no sé para qué estaba, y sobre todo, es muy grande, terriblemente grande, no es un mapa ofensivamente malo, pero siempre voy a preferir no jugarlo. Ambush de Call of Duty 4, un mapa que para lo que es es demasiado grande, son dos zonas grandes, divididas por una calle, pero las zonas tienen muchos callejones, casas, demasiado sobrecargado, y solo dificulta llegar al medio, que es la zona que vale la pena jugar, pero es que en esa zona media hay tejados absurdos para campear, solamente para eso, para campear, horroroso, mal diseñado, pero que puede llegar a ser divertido, tengo que reconocer. Gibraltar de World War II, un mapa genialmente ambientado, muy lindo, pero los spawns estaban mal ubicados a mi parecer, tenías que recorrer mucho mapa para lograr cambiarlos, además de que el spawn trapping era sencillo, demasiado, pero tiene buenas zonas, aunque no es rescatable tampoco. Garrison de Cold War, creo que aquí empezamos con los mapas que no son tan malos, o pues por lo menos son decentes, un mapa lindo, bonito, de tres líneas, con un interior y dos líneas exteriores, se puede disfrutar, es muy bueno cuando la acción se junta por la mitad, lo malo es que es muy grande, y es fácil que el ritmo de juego se interrumpa, y que tengas que pasar tiempo corriendo hasta encontrar a alguien, pero no es desastroso, es jugable y está bien. Wasteland de Warfare 2, como ya he dicho, de mis mapas favoritos, pero no puedo decir que sea demasiado bueno, al menos no tiene alturas, eso es un punto a favor, pero es un mapa demasiado grande, excesivamente, y en el que se puede campear demasiado, los snipers con mirillas térmicas lo tienen muy fácil, además hay muchas zonas, le da mucha ventaja a los snipers, y no es del todo justo, he de decir, aunque la zona del medio siempre me ha gustado. Armada Strike the Cold War, un buen intento por hacer de armada un mapa jugable para el 6 vs 6, y funciona mucho mejor, bastante, pero sigue siendo un mapa que por el tema de las alturas, los pasillos, los spots y todo eso, sigo viendo injugable en el 6 vs 6, pero que la movilidad de Cold War lo hace medianamente digerible y decente. Sarqua Hydroelectric de Modern Warfare 2, Dios como me cuesta ese nombre, un mapa que me encanta por su ambientación, es muy bonito, tiene calidad gráfica, además usa el agua, pues muy bien, una mecánica excelente de este juego, y me gusta mucho que le saque provecho, se puede disfrutar, pero tantos recovecos, tantos detalles, puertas, alturas, no lo voy a poner mucho más arriba, no está mal, es bastante decente. Habana de Black Ops 1, un mapa muy divertido, con una línea de juego genial, pero donde las otras dos sobran completamente, son un estorbo, me da rabia porque pudo ser un mapa grandioso, pero si el 60% del mapa aproximadamente, son interiores basura, que cortan el ritmo de juego, perjudican lo que pudo ser un clásico de todos los tiempos. The Mianx de Vanguard, un mapa también decente, tres caminos, una ambientación genial, mapa de exteriores, pero está terriblemente desbalanceado, más que nada por la torre de la iglesia, es absurdo como se puede campear aquí, además es bastante largo, no está de todo mal, la acción fluye, además es bonito, es nevado, y tiene mucho potencial, pero creo que esas cositas lo bajan bastante. Crusher de Infinity War, otro mapa súper grande, muchísimo, de esos que funcionarían genial en Guerra Terrestre, pero tiene tres líneas, y una es muy corta, así que la acción se concentra, todo el mundo va por allí, mientras gente siempre intenta flanquear por las otras, entonces la acción dentro de lo que cabe, fluye y fluye bien, no es una maravilla, pero no es para darte un tiro tampoco. Action de World War 2, o Aken, o como se pronuncie, un mapa que fue mejorado, todo se ha dicho, lo cual no es muy normal, y eso está bien, hay que reconocérselo a Sledgehammer, y creo que le pasa lo mismo que a muchos de World at War, como campo de batalla, es genial, increíble, súper bien diseñado, ahora, como mapa multijugador de Call of Duty 6 vs 6, no funciona muy bien, es horrible, pero no está del todo mal diseñado. Tuscan de Vanguard, un mapa no tan grande, que es bastante cerrado, pero tiene lugares bien abiertos, los tres caminos creo que manejan eso de una buena manera, está bien ambientado, la acción cumple, fluye, tiene lo de siempre, spots de campeo, head glitch, de todo, pero no está mal, lo malo es que no tiene nada especial el mapa, no tiene nada que lo haga memorable, y creo que eso lo perjudica. Embassy de Modern Warfare 2, un mapa sumamente interesante, un complejo con tres edificios, muchos techos, muchos caminos, pasa lo que siempre pasa en estos mapas, son demasiado grandes para un 6 vs 6, están hechos para el 10 contra 10, o para la guerra terrestre, y es una lástima, porque visualmente es grandioso, tiene espacios muy largos, también otras zonas cortas, pero también hay tantas habitaciones, tantas oficinas, ventanas, de todo, reitero, funcionaría de maravilla, en guerra terrestre, sería muy sólido, pero en 6 vs 6, no lo puedo subir más. Jikoy de Vanguard, mapa interesante, un pueblo artificial, bien diseñado, con bonitos colores, dependiendo de la zona, altos contrastes, hay mucha destrucción, me encanta eso, es muy dinámico todo, pero ya entrados en el gameplay, me parece poco menos que genérico, además hay muchos spots, demasiados, cajas, alturas, ventanas, te lo pone en bandeja de plata, para campear y dominar el mapa, y uno que debería ser divertido, termina siendo frustrante. Strike de Call of Duty 4, un mapa, pues, decente, no mucho más, no me gusta del todo, es algo largo, tiene callejones innecesarios, zonas de campeo absurdas, que desbalancean la acción, pero creo que es un mapa normalito, no tiene nada especial, pero funciona. Bokeh de Vanguard, algo mejor que decoy, pero no mucho, me gusta más la ambientación, me gustan más ciertas zonas, pero no me gusta que haya tanto edificio, la verdad, tanto interior, tanta ventana, además hay pasillos muy largos, hechos para campear, es una propuesta interesante, que pudo ser mucho mejor, un desperdicio, pero hey, no está mal del todo, es sólido, solo que pudo ser mejor. Vila de Black Ops 1, un mapa bastante grande, bastante lento, zonas innecesarias, que luego fueron recortadas, para las partidas del modo fiesta, pero que dentro de todo, con sus tres caminos, con la hacienda, buenos interiores, pues tiene buen ritmo de juego, y se puede jugar bien, no es malo, lo malo es que Black Ops 1 es lento, y el mapa no ayuda, pero no está mal. Breakout, de Infinity War, el mapa de la prisión, bastante llamativo, me gusta mucho la ambientación, los tres caminos básicos, están ahí, las alturas, los spots, me agrada, pero me parece bastante largo, con muchos recovecos, también muchas estructuras, que no están del todo bien planteadas, y creo que si fuera un poco más simple, sería mucho mejor mapa. Overground, de Call of Duty 4, un mapa genial para los snipers, para los rifles también, tiene muy buenos lugares, y la acción se distribuye bien, lo malo es que otra vez, es muy largo, es demasiado grande, y la visibilidad no es la mejor, o sea, un sniper se camufla en el pasto, y no lo ves nunca, además, te tardas en recorrerlo, campear en las casas, es muy fácil, tiene cosas muy malas, puede ser bueno por momentos, es bastante meh. Marruecos, de Black Ops 4, me agrada el colorido que es, tres caminos, bien marcados y conectados, pero lo siento, es demasiado, pero lo siento demasiado pequeño, más que pequeño, estrecho por momentos, y eso hace que haya muchas cosas, pasando en muy poco espacio, además, tiene spots de campeo absurdos, head glitches, intolerables, y bastante mediocre, para ser de Treyarch, District de Call of Duty 4, un mapa que, para ser complejo, está muy bien, muy sólido, buenas zonas, partes muy cortas, otras muy largas, todas las armas funcionan, está bien estructurado, está bien, lo malo es la complejidad, la extensión, la acción no fluye del todo bien, sigo diciendo, es muy buen mapa complejo, pero no cuadra del todo, en un tipo de juego, como Call of Duty, o al menos, no en un 6 vs 6, Hunted de Black Ops 3, un mapa, muy inconsistente, con muchas zonas, que no tiene la mejor visibilidad, que es bello, eso si genial, está hecho básicamente, para la demo técnica, que es el trailer, además, funciona bien, en determinados modos de juego, pero en otros, no, hay zonas innecesarias, y eso, creo que podemos definirlo, como inconsistencia, Hanoi de Black Ops 1, me gustan sus gráficos, la ambientación, pero no creo que se juegue muy bien, tiene muchos spots de campeos, una zona del medio, muy caótica, los edificios, separan mucho la acción, no dejan que vaya, como debería, aunque es un mapa, que funciona, es decente, y estoy seguro, de que en Cold War, habría sido mucho mejor, Rundown de Modern Warfare 2, un mapa bonito, vamos a decir, una buena ambientación, buenos visuales, me agrada la estética, y la jugabilidad, no me agrada del todo, que es demasiado grande, te puedes pasar mucho tiempo, te puedes pasar mucho tiempo corriendo, si tienes suerte con los spawns, se puede disfrutar, porque la acción se concentra, y es una gozada, pero los spots de campeo, y el tamaño, no me dejan subirlo, Tarak, de Modern Warfare 2, un mapa, que es bastante simple, sabiendo que hablamos de Warfare 2, me gusta ese estilo western, desértico, de pueblo, con una gran calle, y más calles por ahí, eso me agrada, lo malo, es que tiene muchas casas, muchas ventanas, muchos spots, zonas que no me gustan, y que francamente, creo que sobran, que hacen que el mapa, sea más grande, de lo que debería, y que me encajaría más, en un 10 versus 10, aunque no es del todo malo, Aquarium, de Black Ops 3, otro mapa colorido, bonito, tres caminos, sencillo, la acción fluye, y tiene partes del mapa, donde la acción se concentra, y se vuelve súper intenso, sé que a mucha gente, no le gusta, yo tampoco le encuentro, nada destacable, y o sea, no es mi favorito, pero es perfectamente, pasable y jugable, Overflow, de Black Ops 2, un mapa curioso, no puedo decir, que es mediocre, pero si puedo decir, que es de los peores, de Black Ops 2, en primera visualmente, es horrible, es feo, está sobrecargado, me recuerda a Cracked, en ese sentido, pero la acción, es súper sólida, los tres caminos, están bien, las zonas que hay, son las que deben estar, aunque hay partes, que sobran mucho, y creo que lo definiría, como que no destaca en nada, pero tampoco hace nada, terriblemente mal, Saint Marie Dumont, de World War 2, uno de los mapas, más grandes de World War 2, pero que creo que está bien, es un pequeño pueblo, con una calle por ahí, casas, creo que es una remasterización, de un mapa antiguo, ahora que lo pienso, da igual, es un mapa muy mítico, que tiene los vicios, de los mapas, de la segunda guerra mundial, pero que no está mal, se puede jugar bien, y lo veo sólido, Asylum, de World War 2, el mítico Berruk, de zombies, traído al multijugador, no es nada destacable, hay zonas muy largas, una zona del medio, muy divertida, que se pone frenética, por momentos, no es un mapa malo, pero que no creo, que tenga muchísimo, que ofrecer, en comparación con los demás, aunque la ambientación, está chula, todo se ha dicho, Milicia, de Black Ops 4, un mapa demasiado grande, para mí, tiene cosas muy interesantes, la jugabilidad, es divertida, la acción fluye, por los tres caminos, de buena manera, pero creo que el espacio, entre líneas, y eso, ralentizan un poco todo, y es un mapa, al que si le recortabas, un poco, podía ser grandioso, Arcade, en The Warfare 3, un centro comercial interesante, que hubiera funcionado, más como mapa zombie, a mi parecer, tiene un muy buen diseño, visuales espectaculares, para partidas, que se pueden poner, muy intensas, en este mapa, pero también, se presta mucho, para el campeo, y no es precisamente, rápido de recorrer, aunque funciona bien, y es muy sólido, Havoc, de Black Ops 3, creo que de lejos, el mapa más olvidable, de este juego, no tiene nada, por lo que lo puedas identificar, o bueno, si, la gente que campea, no es un mapa malo, pero la distribución, no es lo que podría, es una clase de afgan, por el tema del avión, caído en el desierto, y los interiores, pero no es tan divertido, la movilidad, le hace un favor, y tiene buenas zonas, pero no es nada especial, Outscars, de World at War, otro de esos mapas, gigantescos, que tiene esta entrega, por el que la acción, se da bien, se puede jugar, y no me parece desbalanceado, pese a las alturas, creo que la partida, es más un constante pulso, entre los equipos, por ver quien domina la iglesia, porque el que tiene la iglesia, tiene el mapa, es verdad que es muy grande, y eso sin duda, lo penaliza, pero está bien diseñado, buena distribución, y se puede jugar, Instinct, de Advanced Warfare, me gusta la simpleza, de este mapa, es bastante corto, con zonas concisas, caminos pequeños, simple, múltiples maneras, de afrontar la acción, y visualmente excelente, ahora, creo que está muy desbalanceado, por el tema de las alturas, y no me gusta, que un mapa, te dé ventaja, simplemente por aparecer, en el spawn correcto, no está bien, quizás siendo más plano, quizás mejor distribuido, pudo ser un mapa legendario, pero para mí, no pasa de normal, EVAC, de Black Ops 3, un mapa interesante, con una ambientación linda, transmite lo que este juego, tiene en la campaña, y eso me gusta, es verdad, que la zona de los interiores, los pasillos, las habitaciones, los head glitch, todo eso, hace que sea un mapa, sobrecargado, pero que tiene un buen gameplay, y uno muy bueno, y por momentos frenético, además, el mapa es súper balanceado, y creo que es interesante, por todos lados, pero tampoco es la gran cosa, Sovereign de Ghost, un mapa con vistas geniales, ambientación ideal, me gusta el concepto, de la línea de montaje, de la fábrica, buenas zonas, acción frenética, hacia la mitad, todo está muy bien, pero es muy grande, y lo es sin necesitar serlo, eso es lo más ridículo, porque hay un montón de zonas, que no deberían estar ahí, para nada, spots terribles, oficinas, interiores, escaleras, pasillos, muchas cosas sobran, y no deberían estar ahí, reconozco, que es de los mapas, que más me gustan, de este juego, aún con todo lo dicho, pero en honor a la verdad, no puedo ir más arriba, Mercado, las almas, de Warfare 2, un mapa hermoso, a nivel gráfico, es una fiesta, y que jugablemente, está bien, es muy dinámico, cambia mucho, y da mucha variedad, dependiendo de la zona, en la que estés, y del modo que juegues, sin llegar a ser inconsistente, además, visualmente, es muy icónico, tiene mucha personalidad, lo que no me gusta del mapa, muchos spots, que parecen hechos, específicamente, para campear, y eso no me gusta, bajo ningún concepto, pero creo que es un mapa, interesante, en el que la acción, fluye, y que es bastante decente, es una mejora, sin duda, Mayday, de Infinite Warfare, que mapa para ser tan icónico, o sea, en serio, estás en el horizonte, de sucesos de un hoyo negro, me encanta, 10 por la ambientación, la jugabilidad, no es mala, tiene un buen centro, con cierto frenetismo, y con acción que fluye, pero me parece, que lo penaliza bastante, esos pasillos, tan largos de recorrer, que hay a los dos lados, que si, son visualmente increíbles, pero que para la jugabilidad, no son de lo mejor, es decente, está bien, pero tampoco es la gran cosa, es más bien una demo técnica, Arsenal, de Black Ops 4, un mapa que está ok, simplemente eso, no está mal, me parece muy grande, la verdad, aunque la movilidad, le ayuda mucho, y creo que hay maneras, muy fáciles de jugar, pero al mismo tiempo, de campear, eso es cosa de cada quien, se puede jugar bien, si la gente lo decide, pero tampoco tiene nada especial, Pointero Hawk, de World War 2, de los mapas más míticos, de este juego, de los que yo más jugué, al menos, me encanta que sea un campo de batalla, brutal, con cañones, trincheras, muchos destrozos, pero el diseño, no deja de ser, el que debe ser, en un mapa de Call of Duty, 6 vs 6, creo que las zonas, de las casas, sobran mucho, solo con la línea del medio, y de la playa, ya tenías un grandísimo mapa, divertido, pero que lo penaliza mucho eso, además, no sé si soy el único, pero la visibilidad, siempre se me hizo un tanto difícil, entre tanto detalle, Crossroads, absurdo, que este mapa, esté en el 6 vs 6, demasiado grande, podría ser bueno, su ambientación es de lo mejor, y si, por momentos, se puede hacer divertido, pero está más que claro, que si fuera un mapa, de guerra terrestre, o si fuera recortado, sería un gran mapa, Interchange, de Warfare 3, un mapa complejo, con tres líneas, sí, pero francamente, me parece muy grande, tiene buenos visuales, van bien con lo que es Warfare 3, pero no es tan poco bonito, tiene cosas innecesarias, head glitches absurdos, distancias muy largas, según qué punto, pero, el mapa fluye, tiene buenas zonas, las partidas pueden ser divertidas, no creo que sea un gran mapa, ni siquiera uno bueno, pero funciona, Sky Dock, The Infinite Warfare, un mapa curioso, que es básicamente, constituido, por las largas líneas, de los lados, a mucha gente le encanta, a mí no tanto, hay muchos spots de campeo, eso es verdad, pero con la movilidad, de este juego, se soluciona fácil, eso es una ventaja, además creo que por momentos, puede ser dinámico, y tiene buenas zonas, no es nada del otro mundo, pero está bien, Octane The Ghost, uno de los mejores mapas del juego, o al menos, en los que la acción fluye más, me gusta la ambientación, me gustan los tres caminos, los eventos, como poner un C4 en la pared, y crear un spots para campear, o tirar abajo la gasolinera, me gusta mucho eso, o el paquete de ayuda, que había en medio del mapa, eso me gusta, es divertido, pero lo mismo de siempre, creo que es demasiado grande, demasiadas zonas, los edificios, muchos son para campear, y resultan innecesarios, la zona del burdel, por ejemplo, sobraba completamente, y si se hubieran omitido, muchos de estos interiores, pudo ser mejor, Green Band, Advanced Warfare, un mapa super caótico, el ritmo de juego es ridículo, esencial controlar bien el exo, los tres caminos están bien planteados, quizás muchos spots de campeo, en ambos spawns, quizás muchos recovecos, aunque creo que la idea, es esquivarlos con el exo, está bien diseñado, pensando en que la gente, simplemente sabe volar, y así funciona bien, pero no tiene ese algo, que los otros sí, como para ponerlo más arriba, pero es decente, y mucho, Infected, de Black Ops 3, un mapa mítico, para jugar, buscar y destruir, la ambientación me gusta, el pueblo, las islas flotantes, la apología Corpus, me gusta mucho, eso está muy psicodélico, además la acción fluye, un medio caótico, y dos líneas a los lados, que no están mal, pero que tampoco creo, que sea el favorito de nadie, no tiene nada muy destacable, y se queda muy atrás, al lado de los pesos pesados, de este juego, Zillow the World at War, otro mapa gigantesco, con tanques, puentes, casas, de todo, pero, no sé por qué, creo que es por la simpleza, que tiene el mapa, pero, la acción es muy buena, el mapa, el juego, fluye de manera maravillosa, a pesar de ser tan grande, en serio, fluye mucho, de verdad, fluye tan bien, que hasta, las peleas con los tanques, son divertidísimas, no se siente, tan grande, como lo es en realidad, es un super campo de batalla, pero está muy bien diseñado, para el 6 vs 6, y me parece, muy notable, que hicieran esto, con un mapa tan grande, Zarlite, de Cold War, un mapa interesante, un desierto muy abierto, o al menos, con zonas abiertas, para los snipers, es perfecto, saben, pero es que además, tiene zonas muy dinámicas, donde los fusiles, y los subfusiles, van muy bien, es un mapa, equilibrado, está bien, pero también, es muy fácil campear, quizás demasiado abierto, y por momentos, desbalanceado, en ciertas zonas, no premia la movilidad, y por eso, lo dejo abajo, pero es un mapa sólido, Icebreaker, de Black Ops 4, visualmente, maravilloso, otra vez, es una idea genial, zonas donde se puede nadar, está bien, quizás es demasiado grande, algunas zonas le sobran, y eso está mal, porque, en modos como Punto Caliente, ves el verdadero potencial, de este mapa, pero creo que pierde mucho, en según que zona, además de que el medio, no es lo que podría ser, pudo ser mucho más dinámico, pero no está mal, Tremor de Ghost, uno de estos otros mapas, disfrutables de este juego, con mecánicas interesantes, tres buenos caminos, un centro genial, y unas zonas, donde la acción, se concentra bien, pasillos interesantes, y buen ritmo, lo malo, en primera, la extensión, se siente muy grande, segundo, los interiores, están muy de gratis, hay edificios, con ventanas, y escaleras, que sobran demasiado, que están hechos, para campear, y que entorpecen, terriblemente la acción, en un mapa, que pudo ser, genuinamente bueno, comeback, de advanced warfare, un mapa, super frenético, creo que de los, más pequeños del juego, con los espacios, más estrechos, muy circular, con un medio, brutal, y la acción, se puede dar, en todo lado, es una muy buena arena, de combate, muy decente, puede ser, muy frenético, como les dije, pero tampoco, tiene nada, muy destacable, ni tampoco, hace nada muy mal, o sea, es muy genérico, divertido, pero genérico, bootleg, de warfare 3, les dije, que la trilogía, de modern warfare, tenía su mapa, gris y lluvioso, este es el de warfare 3, un mapa sólido, con acción concentrada, tres buenos caminos, bien definidos, otra vez, quizás no me gusten, los spawns, tampoco mucho, los interiores, que hay, la visibilidad, es limitada, aunque me gusta, el rollo asiático, con los letreros, de neón, además es súper dinámico, la acción fluye bien, es destacable, no demasiado tampoco, pero funciona bien, ramasa, de modern warfare, un mapa grande, para hacer 6 vs 6, siempre mejor, en el 10 contra 10, pero bastante jugable, muy interesante, dinámico, con buenas zonas, sin duda, le sobraron puertas, muchos spots, head glitches, me parece, que es de los mapas, que más se puede disfrutar, en este juego, pero tampoco, es una maravilla, saben, pudo ser mucho mejor, de lo que fue, aunque eso sí, visualmente, como todo en este juego, es de primera, Karachi, de modern warfare 2, un mapa similar a ramasa, en cuanto a la ambientación, súper frenético, buena distribución, cortito, de espacios reducidos, pero otra vez, le sobra mucho, le sobran interiores, ventanas, además, este mapa se ve feo, se ve francamente sobrecargado, hay demasiado, es divertido, sí, pero también tiene cositas, que lo hacen difícil de jugar, aunque, está bastante bien, hangar, de world at war, un mapa bastante sólido, con un buen ritmo de juego, distancias cortas, muy frenético, la zona del hangar, es maravillosa, pero para mí, le sobran muchas zonas, también, algunos interiores, le sumo puntos, por la ambientación, es puro world at war, y eso se aprecia, y se juega bien, es divertido, muy decente, y se empiezan a ver, los mapas buenos, de verdad, lockdown, de modern warfare 3, otro mapa, muy bien ambientado, muy bien diseñado, es verdad, que las ventanas, y eso, no facilita para nada, la jugabilidad, pudo ser mejor, en ese sentido, pero la acción, fluye bien, se recorre fácil, es dinámico, sin ser notable, pues creo que tiene todo, para ser un mapa, bueno, gridlock, de black ops 4, uno de los mapas, que más jugué, la verdad, fluye bastante bien, los tiroteos, son intensos, buena acción, pero otra vez, le sobran muchas cosas, tiene demasiados spots, visualmente, no es ninguna maravilla, no podemos decir, que se adecua al juego, porque al no tener campaña, pues el juego no tiene personalidad, es un mapa genérico, que pudo estar en cualquier otro juego, y no lo notaríamos, pero al menos funciona bien, y eso se reconoce, es un buen mapa, solo que algo olvidable, radiation de black ops 1, un mapa interesante, la acción fluye algo raro, porque hay una línea de las tres, que entorpece la acción, y hace que la partida, se parta por momentos, pero si nos quedamos, con el centro, y la otra, pues vale bastante la pena, es un mapa disfrutable, con ambientación interesante, no me quejo, muy estándar, pero se juega, y se juega muy bien, eso sí, le sobra mucho, la parte de abajo, pero muchísimo, Azure Cave de Modern Warfare, otra vez, que mapa para ser hermoso, visualmente admirable, la zona de la cueva, se juega muy bien, mucho más los exteriores también, algo abarrotados, pero están bien, no me parece el mejor diseñado, es más para unas operaciones especiales, que un mapa de 6 vs 6, además un mapa de Call of Duty, no debería tener tantas casas, para nada, pero se juega bien, es un mapa bueno, Bacará de Warfare 3, un mapa interesante, con buenos conceptos, que fluye, pese a su tamaño, se hace corto, la acción se concentra mucho, buena ambientación, quizás la visibilidad, se dificulta más de lo que debería, además, no sé si soy el único, pero aquí las rachas, no matan para nada, pero es divertido, se juega bien, lástima el aspecto visual, es horrible, pero está bien diseñado, State de Warfare 2, mapa sumamente desbalanceado, pero terriblemente, la altura y el control, de la mansión de Makarov, lo cambian todo, además es muy grande, pero pese a ello, la acción fluye, hay buenos mapas, buenas zonas, las armas largas, van bien sobre todo, pero si quieres flanquear, con un subfusil con silenciador, la espalda del enemigo, pues también puedes hacerlo, entonces es interesante, la extensión lo penaliza mucho, y el detalle de las alturas también, pero no es mal mapa, Payload de Black Ops 4, un mapa bastante lineal, eso está bien, tiene muchos close quarters, y quizás en un juego como Black Ops 4, eso penalice, pero está bien, tiene mucha acción, y fluye bien, los caminos bien definidos, y obviando las esquinas, en las que la gente campea, pues es bastante cómodo, Solar de Advanced Warfare, de los mapas más míticos del juego, con el mejor estilo artístico, tres líneas bien definidas, acción que se concentra en los pasillos, o sea, se dinamiza mucho todo, Head Glitch es para campear, es verdad, pero tiene cosas buenas, como la racha de los paneles solares, exclusiva del mapa, un ritmo de juego genial, y en general es un buen mapa, tampoco nada del otro mundo, no es de los mejores del juego, para nada, pero está bastante bien, Bridge de Black Ops 3, un buen mapa, bastante bueno, corto, con distancias geniales, un centro súper frenético, líneas a los lados, para flanquear, que quizás son más largas, de lo que deberían, que por cierto, los Wild Runs se notan mucho, y además, se nota mucho que están aquí, simplemente como para transicionar, de posición a posición, bien balanceado, bien ambientado, explota los jetpacks, eso está bien, quizás muchos sitios para campear, y son las que cortan el flujo abruptamente, pero es un buen mapa, Cartel de Cold War, un mapa criticado por su visibilidad, no es la mejor, es verdad, pero que funciona, es muy arquetípico de Black Ops 1, tiene vicios, pero también aciertos, bastante dinámico, la acción fluye bien, los visuales, son geniales, y en serio, para ese mapa de Black Ops 1, en el mejor de los sentidos, aunque, tampoco es destacable, Fallen de Warfare 3, un mapa interesante, la visibilidad, no es la mejor, la ambientación, está bien, me parece demasiado grande, para lo que ofrece, hay muchos pasillos, que no deberían estar ahí, pero si nos ceñemos, a lo mejor del mapa, está bastante bien, la acción fluye, es divertido, por momentos, es frenético, buenas zonas, lo penaliza mucho, las ventanas, y pasillos innecesarios, que esparcen la acción, pero es un mapa bueno, Contraband, de Black Ops 4, un mapa visualmente, increíble, con zonas de agua, que funcionan muy bien, la zona de B, en dominio, es una maldita locura, y la acción fluye bien, lamentablemente, tiene muchas ventanas, recovecos, spots, que no deberían estar, y zonas en general, que entorpecen el ritmo, va bastante bien, pero pudo ser mejor, su base, de Modern Warfare 2, un mapa con una propuesta, interesante, porque pese a ser, de tres líneas tradicionales, no es nada común, la acción fluye, en sentidos distintos, las líneas, se recorren distinto, y eso se aprecia, es un mapa, bien diseñado, casi en paralelo, y eso lo aprecio, porque no desbalancea la acción, pero en primera, para lo que es, es muy grande, y no me termina de convencer, las pasarelas, y las ventanas, no son algo que me gusten, creo que proponen el campeo, pero, sigue siendo un buen mapa, divertido, al menos, Aerofield, The World at War, uno de los mapas más curiosos, de este juego, incluye lo que es, Nackden, un tótem, un detalle que se agradece, pero no funciona tan bien, como mapa multijugador, tiene buenas zonas, buena acción, me parece un ejemplo, ideal de como diseñar, un mapa de Call of Duty, sin que sea de tres líneas, pero la extensión, y las zonas innecesarias, además de la no tan buena visibilidad, lo echan mucho para atrás, WMD, de Black Ops 1, un mapa genial para snipers, pero en el que todo funciona bien, tiene zonas interesantes, zonas de campeo, si, alturas que desbalancean, si, pero es muy divertido en general, y a veces, los spawns se rompen, y haces verdaderas masacres, de nuevo, es demasiado grande, para lo que propone, sería mucho mejor recortándole un pedazo, pero es sólido, y funciona, a pesar de los spawns, está bien, Quarry, de Modern Warfare 2, un mapa que visualmente, es un maldito caos, es terriblemente desorganizado, y también desbalanceado, pero que funciona, hace su trabajo, la acción va de maravilla, en una línea en especial, hay muchos spots, demasiados lugares, creo que funcionaría muy bien, en un Call of Duty actual, más que nada, por la movilidad, que aquí se ve penalizada, y no puedo ponerlo mucho más arriba, pero se juega bien, Terrace, de Advanced Warfare, otro de esos mapas, visualmente increíbles, uno de mis favoritos, más que nada, por la explotación, de los sexos, las alturas, todo eso está muy bien, las zonas del medio, están bien, lo que no me gusta, es que sea un mapa, tan campero, hay spots, que están rotísimos, y le jodes la partida, de los demás, eso está feo, pero es un mapa, donde la acción fluye, fácil de recorrer, con su racha exclusiva, tiene de todo, no es de lo mejor, pero es bueno, Underground, de Modern Warfare 3, un mapa genial, en cuanto a propuesta, me gusta mucho la ambientación, tiene tres líneas claras, y muchos tienen espacios, que no deberían estar, además, creo que hay demasiados pasillos, demasiados interiores, el mapa es muy grande, pero funciona bien, la verdad, la acción fluye, es un mapa sólido, y creo que además, mítico para todos, Invasion de Warfare 2, un mapa que pese a tener, un aspecto visual, sobrecargado, y bastante feo, es muy divertido, la acción fluye, los caminos son correctos, otra vez, Vicio de Warfare 2, P.E.K.A. de tener muchos interiores, alturas con trincheras, y eso está para lo que está, ya lo sabemos, pero en serio, que la acción fluye, va bastante bien, se juega bien, es un buen mapa, parece un campo de guerra, pero uno específicamente diseñado, para el 6 vs 6, de Call of Duty, con zonas que sobran, muchísimo, es verdad, y no me gustan algunas partes, pero funciona, Launch de Black Ops 1, un mapa bueno, interesante, me gusta el concepto del tren, el mapa es básicamente, en espejo, una línea personalmente, me sobra, no debería estar ahí, la verdad, pero lo que es el núcleo del mapa, está bien, funciona, me gusta lo del despegue, a mitad de la partida, no es destacable, pero se puede jugar bien, Village de Warfare 3, un mapa con un diseño, un tanto extraño, quizás mucho recoveco, poca visibilidad, según que parte, claro, alturas inentendibles, ventanas que, ventanas de mucho campeo, algo grande también, pero entretenido, los espacios cerrados están bien, las rachas masacran, la ambientación es muy buena, y la zona de la cueva es genial, no está nada mal la verdad, es bastante bueno, no icónico, pero funciona y funciona bien, Bio Lab de Advanced Warfare, un mapa con ambientación genial, caminos bien definidos, zonas bien abiertas, zonas también más cerradas, los interiores están bien, las zonas de campeo son fácilmente franqueables, me gusta que haya tanques con mantícora por ahí, que maten a los enemigos además, todas las armas van bien según la zona, también hay un evento en el que ponen un edificio en medio del mapa, cuando se acerca el final, o sea, fluye bien, es interesante, tiene muchos peros, más de los que me gustaría, pero es entretenido y es icónico, Frake de Black Ops 1, otro buen mapa de Ghost, grande, sí, gran parte de lo que son los spawns sobra, sí, la zona subterránea también, pero tiene una zona media grandiosa, donde la acción va bien, maneras de flanquear ahí, hay alturas también, hay spots, se puede recorrer con relativa facilidad, eso me agrada, y creo que es de esos mapas donde mejor fluye la acción en este juego, pese a que su tamaño lo penaliza, Making the World at War, un mapa nocturno hermoso, dinámico, con acción bien distribuida, ambientación es genial, los tiroteos, las zonas de agua, las zonas más abiertas también, las más cerradas, es un buen mapa, no está nada mal, y no le sentaría mal una remasterizada, Backlot de Call of Duty 4, un buen mapa, bastante complicado por los edificios, las ventanas, las alturas, los caminos, pero que se mantiene divertido, es dinámico, la acción cambia constantemente de lugar, y te tienes que mover bastante, lo que el mapa facilita mucho, pese a la cantidad de spots que tiene, lo malo es que no es de lo más fluido, el mapa lo pone muy fácil para campear, pero es divertido, genuinamente entretenido, y es el ejemplo perfecto, de cómo diseñar un mapa basado en posiciones de poder, que se desbalancea a propósito, pero que funcione de igual manera, Sea Town de Warford 3, un mapa curioso, donde la acción fluye, buenas zonas, le sobran spots, interiores, ventanas, la ambientación y la paleta de colores son horribles, nada destacable por aquí, es francamente feo, además es grande, pero tiene lo suyo, tiene buenos callejones y pasillos, que hacen que el mapa, se sienta más pequeño de lo que es, nada mal, Gunrunner de Modern Warfare, de lo mejorcito del juego, sin duda para 6 vs 6 es grande, pero fluye, tiene los caminos aptos, las zonas justas, ofrece muchos caminos, muchas maneras de afrontar la acción, la gente campea, sí, y es muy fácil, resulta frustrante, pero funciona bien, tiene zonas interesantes y es divertido, Runhouse de World at War, un mapa increíble en su diseño, circular, simple, es como una arena con coberturas, donde simplemente hay que repartir mucho plomo, me encanta, es verdaderamente divertido, la ambientación y el apartado gráfico, sin duda le restan, no facilitan la visibilidad, pero es divertido, y es un ejemplo de que no todos los mapas, deben tener 3 líneas, Mission de Warfare 3, un mapa curioso, único en cuanto a su diseño, a mí no me gusta del todo en muchas zonas, o sea, tiene muchos pasillos, alturas que desbalancean la acción, ventanas para cambiar muy fácil, pero tiene zonas de close quarters, también interesantes, y creo que equilibran bien la experiencia, no es un gran mapa, pero funciona bien, Grid de Black Ops 1, un mapa de nieve, lindo, me agrada, varias estructuras que están bastante bien, tiene una estructura, raramente similar a la de Nuketown, lo malo es que el mapa es más grande, y como yo lo entiendo, Nuketown funciona por su tamaño, y aquí no está del todo bien ajustado, la verdad, la acción fluye, sí, pero se dispersa fácilmente, y los spots de campeo son muy groseros en este mapa, pero se puede jugar bien, Skid Row de Warfare 2, un mapa con una estructura interesante, es todo un barrio, muy urbano, muchos close quarters, muchos caminos, estructuras, habitaciones, zonas que para mí sobran, pero que pese a ello, se juega y se juega muy bien, la acción se distribuye siempre, son los tres caminos de toda la vida, y se juega bien, la ambientación y el apartado gráfico no ayudan, pero está bien, se puede disfrutar, el asilo de Modern Warfare 2, un mapa hermoso y divertido, es genial, es más pequeño, tiene un gran edificio que destaca, donde se concentra toda la acción, es verdad que me sobran muchos callejones y casas, pero los alrededores están muy bien, se juega bien, la movilidad está genial, y tiene esos colores que me recuerdan a Brandown, o mapas de Warfare 2 clásicos, es un buen detalle, pero además intenta hacer algo diferente, me gusta eso, no lo subo porque tiene sus cositas, pero es un mapa bueno realmente, Claveside de World at War, un buen mapa, líneas bastante largas, pero un centro corto y muy frenético, la acción se concentra bien, no se siente como un campo de guerra, sí como un mapa de Call of Duty, con buena ambientación, acción simple, pecados como spots de campeo, pero en general, un muy buen mapa, Genesis de Infinity Warfare, como muchos me lo dijeron, una versión expandida de Strike Zone, bello, colorido, se juega bien, espacios pequeños, el clásico ritmo de juego de un cut clásico, un mapa con mucha esencia, pero que no me parece que deba colocar muy arriba, tampoco, pese a que me gusta bastante, Courtier de World at War, un mapa dinámico, la ambientación es maravillosa, es un muy buen campo de batalla, quizás algo sobrecargado, eso no me gusta, pero está bien, funciona genial, todas las armas van, y van muy bien, es rápido, conciso, no me parece nada destacable tampoco, hay varios mapas que hacen lo mismo que este, pero mejor, aunque es un buen mapa, Checkmate de Cold War, un mapa icónico, un hangar genial, con mucho espacio, buenas coberturas, es verdad que sobran spots, sobran muchas cosas que harían al mapa más limpio, pero en general está bastante bien, es un mapa muy disfrutable, sabiendo el juego del que viene, London Dogs de World War 2, un gran mapa, con tres líneas que están bien compensadas, donde puede pasar todo, tiene zonas de close quarters, tiene pasillos largos, alturas correctas, y claro, una ambientación única y muy bien lograda, que sumado a la buena jugabilidad de este mapa, pues si no mal recuerdo ahora que lo pienso, fue arreglado, lo que para mí tiene un gran valor, Breinberg Hotel, un mapa increíble a nivel visual, es hermoso, y la mejor parte es que está basado en un hotel real de Amsterdam, que si buscan las imágenes es idéntico, hicieron un trabajo genial con este mapa, y pese a no estar diseñado como tal para un 6 vs 6, funciona increíble, la acción fluye muy bien, los tiroteos se desarrollan bien, lo de siempre, sobran partes, pero de verdad hay calidad en este mapa, Pressing de Infinity Ward, un mapa clásico, que está bien balanceado, parece mapa de Treyarch, buenas líneas, donde cada una aporta lo suyo, interiores que no sobran, es verdad que hay uno que otro espacio que no debería estar, o que al menos no cumple ninguna función, pero en general es un buen mapa, súper sólido, súper divertido, y de lo mejor del juego, Crossfire de Call of Duty 4, un mapa legendario, la definición de campo de guerra, una gran calle, apenas callejones para intentar flanquear, es un gran enfrentamiento constante, la acción está súper balanceada, porque el mapa es simétrico, y depende del modo de juego, la acción puede fluir bien, tiene zonas muy intensas, todas las armas funcionan, depende de cómo juegues, claro, y es un gran mapa, de eso creo que no hay muchas dudas, es legendario, Castle de World at War, un mapa loquísimo, que no tiene una estructura demasiado clara, tiene espacios que parecen no tener sentido, pero que están bien a la larga, además de una gran línea en L, que hace que la acción se distribuya, de manera interesante, es poco convencional, es innovador para la época en la que salió, y otra vez, la ambientación es de lo mejor, pocas veces tenemos algo así en Call of Duty, y es de valorar, Metro de Black Ops 3, un mapa que a mí me gusta, tres líneas simples, con la extensión que deben tener, la movilidad avanzada, ayuda mucho a lo que es este mapa, visualmente está bien, la acción fluye bastante, los spawns están bien organizados, a mi parecer, es verdad que el mapa es algo grande, y por eso no está más arriba, pero es bastante bueno, Berlin de Vanguard, un mapa muy bueno, es verdad que es grande, creo que el mapa más grande del juego, es muy old school, parece sacado de World at War, pero sorprendentemente es original, tiene a favor que es un campo de batalla, bien diseñado, y si hablamos de ambientación, mamita querida, lo mejor, una locura lo bonito que es este mapa, con zonas para todos, la acción fluye, no es tan campero como otros, tiene la fórmula clásica, es divertido, y sin duda la ambientación, le suma muchísimo a este mapa, es increíble, Horizon de Advanced Warfare, un mapa un tanto complicado, la verdad, pero visualmente increíble, me encanta, y creo que es un mapa, esencialmente bien diseñado, para los locos que vamos con los jetpacks, por ahí dando brincos y demás, si no, no es un mapa muy dinámico, pero si se le explota, puede ser de lo mejor, con zonas donde se concentra muy bien la acción, el ritmo fluye muy bien, y es en general un mapazo, por dios, Dome de Warfare 3, un mapa loquísimo, un mapa mitiquísimo, como olvidar ese domo, las zonas están bastante bien, las alturas, quizás hay interiores que no funcionan del todo bien, pero que cumplen con su función, para flanquear, el terreno subterráneo está bien, la zona del domo, las alturas, todas las armas van bien, está genial, por extensión de pronto es algo más largo, y hay zonas a las que no me gustan tanto, así que no lo voy a poner tan arriba, pero está bien, Alvagra Fortress de Warfare 2, para mí personalmente, el mejor mapa de esta entrega, y un buen mapa, cerca de meterse entre los excelentes, tiene una ambientación increíble, visuales maravillosos, y lo mejor, un flujo de juego genial, tiene tantas rutas, y tantos caminos, tan bien pensados, que el mapa se balancea perfectamente, la gente se mueve, y el mapa ayuda, es genial, tiene lo de siempre, es grande, y demasiados interiores, pero, de que es buenísimo, lo es, y merece reconocimiento, Throwback de Infinite Warfare, creo que el mapa más jugado del juego, una ciudad curiosa, súper colorida, creo que es un poco grande, pero está genial, porque tienes un centro frenético, y líneas para flanquear la acción de buena manera, se distribuye todo muy bien, es cortito, se aprovecha su movilidad, pero también funcionaría, como un mapa clásico, de Call of Duty, súper balanceado, bien diseñado, y de los buenos, tal y como lo es este juego, Crossroads Strike, justamente lo que les dije, con Crossroads, si el mapa fuera más pequeño, sería excepcional, y esta versión lo es, porque recortaron, la mejor parte del mapa, y te queda una maravilla, tres caminitos, bien definidos, una zona media, con interiores interesantes, puentes, que conectan todo muy bien, quizás sigue siendo algo grande, quizás se puede campear un poquito, pero es un gran mapa, con una gran ambientación, Cargo de Black Ops 2, un mapa muy Black Ops 2, simple, con tres caminos claros, apenas dos alturas, buena ambientación, gráficos, jugabilidad, que fluye de manera genial, o sea, en serio, tiene escenarios para todas las armas, además de la plaza central, ideal para los snipers, y para los enfrentamientos de equipo, un mapa que funciona excelente, típico de Black Ops 2, quizás algo más grande que otros, y con más caminos, eso lo perjudica, pero igual es buenísimo, Yemen de Black Ops 2, quizás a muchos no les guste el tenerlo aquí, pero que quieren que les diga, es un mapa muy prototípico de Black Ops 2, con sus tres caminos, pocas alturas, zonas muy buenas, un centro intenso, varias casas y ventanas que funcionan bien, quizás es más grande de lo que debería, pero es un buen mapa, de eso no hay dudas, fluye muy bien, es muy bonito en el apartado gráfico, es hasta icónico, y creo que funciona genial, Hotel Royale de Vanguard, el mapa más bonito del juego, y también el más interesante en cuanto a diseño, es único, es mediano tirando a pequeño, y tiene zonas frenéticas, loquísimas, tres líneas bien balanceadas, interiores que están bien pese a los spots de campeo, la zona del techo me gusta mucho, a veces puede ser demasiado caótico, el ritmo de juego puede ponerse algo loco de a ratos, pero la suma total de las partes me gusta mucho, un grandísimo mapa la verdad, lástima el juego en el que está, pero me sirve para empezar a partir de ahora, con los mapas excepcionales de verdad, Flag Tower de World War 2, uno de los mapas icónicos de este juego, y si me lo permiten, el mejor de todos, tres líneas clásicas, fórmula estándar, con una edificación en el medio, las ventanas de toda la vida, pasillos, algo más largos por aquí y por allá, buen flujo, tiroteos para todos, es simple, muy simple y lo amo por eso, Frost de Infinite Warfare, un mapa con una ambientación genial, no nevado, sino directamente hielo, tres líneas tradicionales, muchos sitios donde la acción se centra, se balancea bien, el mapa le da mucha ventaja a aquellos que controlan la movilidad, eso me gusta, en esencia es un mapa básico, pero que funciona, se esfuerzan mucho con la ambientación, y va de maravilla, Desert Siege de Vanguard, otro mapa con aspecto visual increíble, y tiene zonas muy interesantes, tres líneas, dos bastante abiertas a los lados, parece un buen campo de batalla, y el castillo es genial, quizás es grande, sí, pero tiene hace algo que lo hace mítico, parece un mapa hecho por Treyarch en sus mejores momentos, equilibrado, balanceado, la acción fluye muy bien, sin duda es un mapa genial, Showdown de Call of Duty 4, prácticamente la definición de arena de combate, tiene tres líneas, pero que no se comunican entre sí del todo bien, y es genial porque todo hace que sí o sí, tengamos que ir al medio, donde está la chicha de este mapa, los tiroteos son geniales, todas las armas funcionan bien, es de mera puntería, es como un duelo del viejo oeste, y es maravilloso, además me gusta la ambientación, un mapa súper disfrutable, simple, hace su trabajo y lo hace bien, Stronghold de Black Ops 3, un mapa hermoso de ver, quizás un tanto grande y con Spawn Trap, eso le resta, pero pese a ello es equilibrado, la acción fluye, las zonas son correctas, los interiores son los que deben ser, dinamizan mucho las partidas, los wall runs son correctos, el centro es frenético, las zonas para flanquear están ahí, las rachas van bien de nuevo, un mapa muy icónico, creo que de los que más en este juego, excelente por donde se le vea, Defender de Advanced Warfare, un mapa que en diseño, no sé, no me gusta del todo lo del cañón, lo de la playa, hay zonas que las veo muy abarrotadas, pero eso aparte, es un gran mapa, muy dinámico, en el que la acción fluye por todas partes, muchas opciones a la hora de afrontar los tiroteos, muy balanceado, es verdad que tiene un par de ventanas, que no deberían estar allí, pero para mí eso no le quita la excelencia que tiene este mapa, que además cada tanto es acudido por un tsunami, sin palabras, Pipeline de Call of Duty 4, la paleta de colores no me encanta, además es grande, pero se distribuye bien, tiene muchos edificios, pero son en esencia muy simples, no entorpecen la acción, el mapa es equilibrado, tiene buenas zonas, quizás más grande de lo que debería, pero está bien, es realmente bueno y muy divertido, si la gente se pone a jugar a lo que debe, no es difícil de recorrer, tiene spots secretos y en general va genial, Detroit de Advanced Warfare, un mapa simple, típico de Treyarch, calle grande, dos líneas a los lados para flanquear, zonas que sobran, como los aparcamientos, pero en general está bien, las líneas laterales están bien, la calle del medio es una verdadera guerra, los hospitales están bien, se sienten tétricos y eso me gusta, quizás hay más interiores de la cuenta, pero es genial y la ambientación ni se diga, Hacienda de Black Ops 4, un gran mapa, de los mejores que le he visto a Treyarch, muy dinámico, me gusta el concepto de la gran mansión, las líneas están ok, la batalla del medio en según qué modo es divertida, la acción fluye como debe, los visuales son algo increíble, es un mapa bonito y muy divertido de jugar, además lo tiene todo, quizás es más grande de la cuenta, quizás no me terminan de convencer algunas alturas y algunos interiores, pero de que es excepcional, lo es, Ascent de Black Ops 2, un mapa excelente, qué quieren que les diga, ambientación increíble, nocturno pero con visibilidad buena, tres caminos geniales, buena distribución de la acción, es verdad que la parte de abajo no le hace ningún favor y que los extremos de los spawns sobran, pero en sí es un grandísimo mapa, muy frenético, muy compacto, el tamaño es el justo, muy divertido, de lo mejor, simplemente de lo mejor, Bug de Call of Duty 4, un mapa interesante en cuanto a su planteo, es más una arena que un mapa de líneas, está bien la visibilidad, la visibilidad no es difícil pese a su ambientación oscura, las zonas de las casas son lo mejor y lo más frenético, pero lo que es el pantano también es una maravilla, es una guerra total constante, todas las armas van bien, hay sitios para todos, spots para todos, no es un mapa excesivamente campero y está bien balanceado, es pura calidad, Frequency de Black Ops 4, un mapa que me encanta, sí, me encanta, las tres líneas de toda la vida, simple, la acción fluye como debe, los spawns no están para nada mal, y si vemos los visuales, si bien es gris, la verdad me agrada, los mapas de Treyarch siempre son muy coloridos, y me gusta que hagan mapas así, porque son cambiar, eso me gusta, Riot de Advanced Warfare, un mapa único en cuanto a su ambientación, encantador, la verdad, me gusta mucho el concepto, tres líneas simples, la de la prisión es muy frenética, quizás demasiado, las otras dos son mucho más equilibradas, tienen como siempre zonas que sobran, pero en general es muy dinámico, muy divertido, los techos, los interiores, las líneas, todo está bien colocado en este mapa, que como dije, pudo ser mejor quitando ciertas zonas, pero es muy mítico, Countdown de Call of Duty 4, ahora sí, el mejor ejemplo de cómo hacer un gran mapa, que no sea de tres líneas, un campo de guerra bestial, súper abierto, sin ninguna altura, sin ninguna ventana, ningún tipo de spot, nada de nada, solamente batalla pura y dura, algo grande, es verdad, pero la acción fluye bien, es caos, puro caos, no esperas sacarte rachas en este mapa, solo espera divertirte mucho, porque eso es diversión pura. Recovery de Advanced Warfare, que mapa tan icónico, creo que lo que todos recordamos, es como a mitad de la partida, cambiamos totalmente de escenario, ambos están bien, tienen distancias cortas, pero también pasillos y visuales largos, para los snipers, pero que en general fluye mucho, muchísimo, muchos caminos, pero no se siente que ninguno sobre, una ambientación encantadora, un mapa en el que cada arma es funcional, y con un evento único, en mitad de la partida, que es como si tuvieras dos mapas en uno, que más se le puede pedir a un Call of Duty. Combine Ops 3, digo, 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 Combine de Black Ops 3, tu mapa clásico, sólido de tres líneas, muy dinámico, muy colorido, con el tamaño justo para todos, hasta un 1 vs 1, es justo en este mapa, lo tiene todo, está en espejo, así que es súper balanceado, una línea de puro wall run, otra para ser más táctico, y la otra de mero caos, con ventanas, pasillos, wall run, lo tiene todo, es un grandioso mapa, no es el mejor del juego, pero sin duda tiene muchísima calidad, y es icónico. Dome de World at War, de lejos, el mejor mapa de su juego, muy interesante, caminos bien definidos, interiores geniales, donde se centra mucho la acción, pero también una zona exterior muy buena, los tiroteos son perfectos aquí, se pone caótico por momentos, súper equilibrado, otra vez diseño paralelo, ambientación brutal, es puro caos y pura diversión, lo que Call of Duty debe ser. Seaside de Black Ops 4, mucha calidad, tres caminos de toda la vida, simples, bien conectados, mapa mediano, se recorre fácil por la movilidad, no tiene muchas zonas que desentonen, quizás spots de campeo injustos, pero siempre hay como contrarrestarlos, una zona media frenética, muy buen ritmo de juego, y según qué modo, es una verdadera maravilla, y podría estar en Black Ops 2, y creo que no sorprendería a nadie. Resistance, de Modern Warfare 3, un mapa que funciona increíblemente bien, pensando en que es uno bastante grande, y que tiene ciertos desequilibrios, pero tiene tres buenas líneas, unas más dinámicas, otras más largas, varias zonas donde la acción se concentra, ambientación única en el centro de París, los callejones son excelentes, conexiones muy buenas, y en general me encanta, un mapa muy olvidado para lo bueno que es. Frontier, de Infinite Warfare, de los mapas más jugados también, y el que yo creo, es el mejor de todo este juego, es muy pequeño, es muy caótico, pero tiene buenas líneas y alturas, donde sacarle provecho al exo, lo tiene todo este mapa, quizás es demasiado caótico, para un juego de movilidad avanzada, quizás la ambientación es algo floja, pero jugablemente es muy top. Retreat, de Advanced Warfare, sin duda de los mapas más míticos, muy cuidado visualmente, hermoso, me encanta con esos tres caminos, como olvidar esa mítica piscina, las zonas son las que deben ser, se hace súper dinámico, este mapa es una constante de caos, pero no es el descontrol de otros, es frenético, la movilidad se explota como debería, en un mapa de este estilo, y eso lo adoro, sin duda para mí, el mejor mapa de Advanced Warfare, el más equilibrado, el más cuidado, el más divertido, y sin dudas un mapa top. Afghan, de Modern Warfare 2, un mapa en serio, muy bueno pese a su tamaño, dinámico, equilibrado, buena ambientación, buen campo de batalla, la zona de la cueva, es una posición de poder brutal, pero hay muchas otras, además, muchas maneras de flanquear, las rachas siempre revientan aquí, te ofrece muchas formas de afrontar la acción, diseño icónico, lo tiene todo, para hacer un mapa que, no sé, cómo es que no han remasterizado, Jungle de Black Ops 1, un mapa grande, sí, pero que está tan bien hecho, que no se nota, ¿sabes? está basado en el control, de un spot específico, la colina, pero que no deja de estar bien, y buenos caminos, lugares secretos, la ambientación es grandiosa, y se juega brutal, no se nota el tamaño, que tiene en realidad, Hard Hat, de Warfare 3, un mapa loco, de espacios pequeños, con buenos pasillos, cosas como los tubos, estos de concreto, están geniales, los spawns, los caminos, las alturas, todo está bien en este mapa, la ambientación, también es algo muy único, y lo tiene todo en realidad, de esos mapas top, de Warfare 3, que lástima, que no ha tenido, buenas remasterizaciones, Scrapyard, de Modern Warfare 2, uno de los mejores mapas, que la gente, de Infinity War, hizo en su vida, y es la muestra fáctica, de que ellos inventaron, los mapas, de tres líneas, y dos alturas, no Treasure, como la gente cree, este mapa es cátedra, algo largo quizás, pero es fantástico, muy fácil de jugar, totalmente equilibrado, la acción fluye muchísimo, va de maravilla, las rachas destrozan, y no puedo esperar a verlo, en próximos juegos, Strike Zone, de Ghost, de lejos, el mapa más icónico, de su juego, no lo puedo poner más arriba, porque considero, que le sobran cosas, pero es genial, tres líneas sólidas, acción por todos lados, maneras de flanquear el respawn, una zona media caótica, bien diseñado, como arena también, porque todos los caminos, conducen al centro, además, el detalle ese, de poderse sacar una chem, casi de gratis, y la manera en la que, la chem destroza el mapa, simplificándolo, o sea, es un mapa muy único, dentro de la saga Call of Duty, Hagney Yard, de Modern Warfare, con diferencia, del mejor mapa de su juego, pero de lejos, un mapa casi perfecto, súper bien distribuido, complejo, pero simple al mismo tiempo, tiene muchos edificios, sí, pero está bien, tienen lo que debería, no están mal los interiores, las alturas también están bien, las ventanas no son tan camperas, la acción fluye, y se puede concentrar en muchas partes del mapa, la ambientación y los visuales son God, como todo lo visual, y merece reconocimiento, para mí un auténtico infravalorado, que si estuviera en la trilogía original, se le reconocería como uno de los mejores, Death House de Vanguard, un mapa quizás no muy popular, por el juego en el que apareció, pero sin dudas, es un mapa de mucha calidad, excelencia absoluta, tres caminos muy bien definidos, conectados bien entre sí, pequeño, caótico, la acción fluye bien, tiene spots, tiene pasillos, tiene hasta buenos visuales, lo tiene todo Death House, es simple, conciso, va a lo que debe, y es sin duda, lo mejor en su juego, sin duda un mapa top, Plaza de Black Ops 2, con diferencia, mi mapa nocturno favorito, en la historia de Call of Duty, la ambientación es otra cosa, es bestial, el diseño en paralelo, lo favorece muchísimo, y lo hace muy justo, tiene tres caminos equilibrados, cada uno más largo que el anterior, espacios para todo el mundo, todas las armas van bien, las rachas no tanto, todo se ha dicho, pero el flujo de juego, es tan bestial en este mapa, es muy típico de Black Ops 2, que quieren que les diga, Carrier de Black Ops 2, un mapa excelso, que me encanta por lo abierto que es, toda la zona de los interiores, para mi sobra, y no le permiten al mapa ser mejor, pero en si es una joyita, las zonas, lo abierto que es, lo fácil de recorrer, el medio caótico, la batalla de snipers, los spots que son tan fácilmente franqueables, las rachas que van super bien aquí, buena ambientación, acción balanceada, mapa en espejo, al fin y al cabo, como digo, le sobra una línea entera, pero que lo bueno es demasiado bueno, y sin duda entra en el top 20, Warhawk The Ghost, un mapa de estructura similar a Stand-Off o Fringe, con la típica calle en medio, con varias zonas, es interesante, muy divertido, la acción fluye, sin dudas es más grande de lo que debería, y por eso no es mejor que Stand-Off, pero eso no quita que es bueno, tiene zonas grandiosas, la acción va muy bien, peca de tener spots camperos, pero en general funciona bien, todas las armas funcionan, ofrece muchos caminos, cada quien se queda con la zona que más le guste, y en general es un mapazo, yo lo considero el mejor de Ghost. Stand-Off de Black Ops 2, que mapa para clásico, en serio, con una figura arquetípica, tres caminos sencillos, spots de control brutales, pero infinitas maneras de flanquear, para que el mapa no se vuelva injusto, ambientación que es de lo mejor, los gráficos, es un mapa perfecto para todas las armas, pero los snipers en especial, y pese al tamaño, es caótico, la acción es brutal, y tiene que estar entre lo mejor. Backhand de Call of Duty 4, que señor mapa, el ejemplo de un mapa dividido en zonas y no caminos, tenemos los interiores que tienen pasillos, habitaciones, todo va genial por allí, y luego tenemos los exteriores que son mejores, con una zona de contenedores que recuerda shipment, las coberturas que son lo que deben ser, tiroteos que van muy bien, espacios cortos y medios que son brutales, las rachas también van bien, hacen que la gente se meta a los edificios, y ahí los masacras, y jugar a los modos de juego, con objetivos en este mapa, es de lo mejor que puede haber. Casi en el top 15, Express de Black Ops 2, la definición de lo que Black Ops 2 es, un mapa impresionante a nivel gráfico, perfectamente balanceado, quizás un poco grande, pero es muy divertido, todas las líneas van brutal, los spots de campeo, no están demasiado protegidos, así que se puede jugar muy fácil, la acción va de lado a lado, es fácil asaltar cada spawn, las rachas funcionan increíblemente bien, el sistema de spawns está perfectamente planteado, y sencillamente es una joya. Entrando en el top 15, ya la creme de la crema absoluta, Wet Work, hablamos del que para mi, está muy poco de ser el mejor mapa de Call of Duty 4, y eso es mucho decir, ambientación genial, única, pese a lo que pueda parecer, la visibilidad no es mala, la acción fluye mucho, los contenedores hacen que no salga tan rentable campear, le da muchas opciones a la hora de encarar la acción, cualquier arma maú muy bien, las rachas se revientan, y es un mapa excelente. Slums de Call of Duty 4, casi que a la perfección hecha mapa, un mapa hermoso, fácil de jugar, los caminos son fáciles, se junta muy bien toda la acción, hay poco espacio entre los caminos, en realidad, y eso hace muy fácil de recorrer el mapa, hay spots, lugares donde se centra la acción, punto caliente es algo brutal en este mapa, las rachas van bien, hay de todo y para todos, hasta pasillos largos, me encanta, es un mapazo que se disfruta mucho, casi perfecto, y merece su lugar aquí. Favela de Warfare 2, si me lo permiten, aquí nacieron los mapas de tres líneas propiamente dichos, ambientación genial, desbalanceado por las alturas, pero los callejones, los tejados, las líneas, se siente súper bien, y según que zona se siente frenético, hay spots para campear, pero llega a ser muy fácil, no es lento de recorrer, es bastante fácil en realidad, dinámico, la acción fluye mucho, tiene el factor mítico, y Favela lo tiene todo. Meltdown de Black Ops 2, que decir de este mapa, una leyenda absoluta, un ejemplo absoluto de diseño, cada línea tiene algo interesante, sumamente balanceado por su diseño paralelo, que no deja en desventaja a nadie, una zona del medio súper caótica, las rachas van bien, la acción fluye muy bien, spots para todos, zonas para todas las armas, y unos visuales increíbles de lo mejor, como se notan esos shaders, un mapa increíble, y creo que por su extensión, no es el mejor de su juego, pero se queda muy cerca. Shipman de Call of Duty 4, quizás muchos esperaban verlo más arriba, estamos hablando del mapa más pequeño, en la historia de la saga, el más pequeño, el más caótico, no me gustan sus visuales, son francamente feos, pudo ser mucho mejor, además a veces se siente injusto por lo caótico, pero es de lo mejor, es pura esencia, diversión, matar o morir, el mapa para sacar camuflajes por excelencia, y de lo mejor, aunque se queda a las puertas del top 10. Abrimos el top 10 con Fringe, de Black Ops 3, si me preguntas a mí, sin dudas, el mejor mapa de Black Ops 3, el más equilibrado, parece un mapa de Black Ops 2, me recuerda mucho a standoff, pero algo más dinámico, quizás por la movilidad, tres caminos bien definidos, muy dinámicos, la acción se balancea, es verdad que están los dos spots de campeo, en la calle principal, parece una calle de la muerte, pero se puede flanquear muy bien, la acción se puede afrontar de muchas maneras, y se pueden cambiar las tornas, es un mapa fácil de entender, divertido, bien ambientado, y de lo mejor. Top 9, el padre de los mapas de tres caminos, Crash, un mapa increíble en todos los sentidos, cada línea tiene algo especial, lugares de control, un medio muy icónico, un montón de spots, pero al mismo tiempo, un montón de caminos para afrontar la acción, todos los modos van bien, y me parece un ejemplo ideal, de diseño clásico, un mapa eterno, y que en cualquier circunstancia es bueno, pero ojo, para mí, sobra el tercer piso, del edificio de tres pisos, si no, iría más arriba. Top 8, Nuketown de Black Ops 1, muchos quizás querrán matarme, por no ponerlo más arriba, ni siquiera en el top 5, pero es lo que dije hace rato, su estructura funciona por su tamaño, y en ese sentido es ideal, las coberturas son las que deben ser, es increíblemente balanceado, es justo, en paralelo, mi única pega son las casas, saben campeo puro, y no lo dejan estar al nivel del top 5, pero no deja de ser mítico, legendario, y de los más pequeños en la historia, probablemente el mapa más icónico, en toda la saga Call of Duty, en el top 7, Terminal de Warfare 2, que otro mapa más icónico que este, lo tiene literalmente todo, campos abiertos, espacios cerrados, alturas, exteriores, un avión, interiores, o sea, los modos de objetivos, se juegan increíblemente bien aquí, la acción fluye como el agua, los gráficos están bien, el factor icónico pesa mucho, es de los más representativos que tiene Call of Duty, funciona para todos los estilos, además en cada juego en el que está, funciona la maravilla, es increíble lo versátil que es este mapa, y es un digno top 7, en el top 6, Firing Range de Black Ops 1, uno de los mejores mapas hechos por Treyarch jamás, otra vez lo tiene todo, espacios largos, cortos, posiciones de poder, caminos para flanquear, hay de todo y para todos por aquí, la ambientación también está brutal, y prácticamente en cada remasterización me gusta más, Black Ops 4 no, obviamente esa no, pero en general la acción va genial, tiene el tamaño justo, es una cátedra sobre cómo hacer un mapa mítico, y una verdadera leyenda. Ya en el top 5, hablamos ahora sí de los dioses del Olimpo, High Rise de Warfare 2, un mapa de tres caminos, simple, bien conectado, con buenas zonas, buenas posibilidades de controlar el mapa con snipers, maneras de flanquear, spots míticos para hacer trickshots, me encantan los spots secretos, o sea, está hecho para esos locos que buscan clips con los snipers, pero para jugar normal también funciona muy bien, a nivel gráfico es muy bueno, tiene las zonas correctas, y creo que se merece su lugar aquí. En el número 4, Hijacked de Black Ops 2, otro mapa que es prácticamente perfección, la simetría hecha mapa, de los más bonitos a nivel gráfico, casi que la perfección en cuanto a las tres líneas, de los mejores balanceados, más justos, con sus spots, todas las armas son útiles, incluso la parte de abajo suma mucho a la hora de flanquear en según qué modo de juego, los interiores son perfectos, son los justos, el mapa es caótico, supremamente divertido, y claramente de los más icónicos de toda la saga. Ya abriendo el podio, Top 3, Summit de Black Ops 1, una maravilla en cuanto a ambientación, en cuanto a gameplay, en cuanto a todo, probablemente el mejor mapa nevado de la saga, tres caminos simples, frenéticos, cortito, conciso, ideal para todos los modos, y es que prácticamente es perfecto, lo tiene todo. Mi Top 2, Medalla de Plata, Raid de Black Ops 2, otro mapa perfecto, el mejor mapa de Black Ops 2, y es muchísimo decir, es grande, pero el flujo de acción es tremendo, hay tiroteos en todos lados, pero no es un caos, es casi un baile, donde todo el mundo toma posición, las maneras de flanquear son infinitas, las rachas van brutal, cómo olvidar la cesta, los cross quarters, las partes más largas, las alturas ideales, los spots no son tan guarros, y es un mapa ideal en todos los sentidos. Y terminamos con mi número 1, y para mí, el mejor mapa de la saga, Roost de Warfare 2, el mapa perfecto, tiene la misma forma de shipment, pero no es tan caótico, es prácticamente un círculo, tiene alturas, tiene spots, coberturas, maneras de darle la vuelta a la acción, para el 1 vs 1 es genial, para el 1 vs 1 es genial, o sea, imagina cómo es el 6 vs 6, es icónico, la ambientación es brutal, está balanceado, es limpio, es bonito, esa manera de poder llegar a todos lados, puedes pasar agachado por la estructura del medio, la altura es ideal, porque no es un control absoluto del mapa, la zona del tubo gigante viene muy bien, todas las coberturas, los caminos, de todo, las rachas van bien, para mí, es el mapa perfecto, de la saga Call of Duty. Y bien amigos, eso fue todo, es el video más largo de hacer, el más complejo que he hecho en la historia de mi canal, todo para su disfrute, espero que estén de acuerdo con mi ranking, que les haya gustado, pero si no, díganmelo todo abajo en los comentarios, como lo hubieran hecho ustedes, al menos su propio top 10 o su opinión sobre el mío, muchas gracias si llegaste hasta esta parte del video, es una hazaña en serio, pero creo que todos nos lo pasamos muy bien, revisando todos los mapas de salida de la saga, díganme por favor, cuál quieren que sea el próximo ranking, ojalá que no sea una locura de estas proporciones, pero aquí estoy para ustedes, recuerden que cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho, a que el canal siga creciendo, recuerden que yo soy J. Naranjito, y nos vemos la próxima, adiós. ¡Gracias!